Posiblemente estás interesado en comprarte un vehículo sedán, pero que no sea muy caro, ni tampoco que tenga poco espacio. Pues déjame decirte que el Chevrolet Aveo 2022 es tu mejor opción, y en este video te explico por qué. En la parte del frente tenemos un frente muy sutil, un frente que aún sigues viéndose súper, súper bonito. Tenemos luces incandescentes, al igual que luces neblineras en la parte de abajo. Seguimos teniendo entradas de aire muy atractivas en este vehículo, ya que recuerda que este vehículo utiliza un motor a gasolina. Así que lo que debes tener es muy buena entrada de aire. Por supuesto que tenemos el logo de Chevrolet y ese cofre bastante pronunciado. La verdad es que en diseño y estética es un auto que a mí me gusta mucho. El cofre por supuesto se sigue viendo bastante sutil, se sigue viendo de muy buena manera, y la verdad es que los años no pasan por él. Se sigue viendo muy muy bien desde el día en que se estrenó esta nueva versión, y por supuesto sigue manteniendo una línea muy bonita. Tenemos unos rines de 15 pulgadas, la verdad es que unos rines muy bonitos. Siguen manteniéndose por supuesto los rines, y la medida de llanta es de 185 con 60 de perfil. Así que si te preocupan los baches de tu ciudad, créeme que con estas ruedas no vas a tener absolutamente ningún problema. La llave de este vehículo es esta, obviamente tenemos simplemente para abrir, cerrar los seguros, y es todo. Por supuesto que tenemos llave tipo navaja, y obviamente la carcasa es súper pequeña, así que pasa desapercibida en cualquier bolsillo en el cual te la lleves. Ahora, conozcamos lo de adentro. Por supuesto que tenemos plásticos duros de una sensación muy buena, la verdad es que la calidad se siente bien. Tenemos aquí acolchado en la parte de abajo, al igual que tenemos manijas en cromo, y en la parte de abajo tenemos para que pongas algunas monedas, e inclusive para que pongas revistas o pongas una botella de agua. Pero en la parte interior, creo que es lo que más les interesa a ustedes, ya que el espacio en este vehículo sigue siendo de muy buen tamaño. Pero, ¿por qué no encendemos el vehículo? A ver con qué es lo que nos sorprende. Pues ahí lo tienen, al menos nos da una bienvenida en la pantallita. Obviamente encienden sus luces interiores y también encienden las del tacómetro. Tenemos para nuestras revoluciones, inclusive para nuestra velocidad. Y algo muy importante que todo vehículo debe traer, por más básico que sea el vehículo, es una computadora de viaje. Y sí, sí la tenemos en este vehículo. Es una computadora de viaje que te informará acerca de cualquier irregularidad con tu vehículo. Inclusive, si se llega a ponchar, ahí vas a saber qué es lo que tiene tu vehículo. Tenemos esta pequeña radio que sí, sí tiene Bluetooth también. Y tenemos radio AM, FM y todas las conexiones que le puedas hacer a esta. Así que por botonería no te preocupes, ya que cuenta con todo. Inclusive para regresar al menú y puedas ver tus aplicaciones como el teléfono, el audio, el texto e inclusive los ajustes de la pantalla. Tenemos también aquí, pues para regresar, toda la botonería básica aquí la vas a encontrar. Por supuesto que eso no es todo, ya que también tenemos aquí nuestro sistema de aire acondicionado. Y obviamente nuestra botonería al respecto acerca de este. Nuestro botón de intermitentes y en la parte de abajo vas a encontrar toda tu botonería para los cristales eléctricos. Sí, tenemos cristales eléctricos en las cuatro ventanas. Y lo que no podría faltar, una transmisión manual. Sí, mucha gente prefiere los automáticos y sí lo vas a encontrar también en versiones automáticos. Pero si quieres un mejor consumo de gasolina, pues realmente en este vehículo te lo recomiendo manual. Ojo, no es un auto gastalón, pero si quieres uno o dos kilómetros de diferencia en ahorro, pues te recomiendo la caja manual. Ahora, en la parte de abajo encontraremos unas tomas USB, al igual que también una de 12 voltios. Por supuesto que tenemos un freno de mano mecánico, dos, tres portavasos, cuatro con el trasero. Y obviamente, pues tenemos unos asientos muy, muy cómodos. Pero antes de llegar a los asientos, les quiero mostrar lo que es la guantera. Vean ese espacio, la verdad es que el espacio es muy bueno en este vehículo, en la parte de la guantera. Así que si quieres echar tus manuales, los puedes hacer. Otra cosa que traigas a la mano, pues lo puedes hacer. Aquí inclusive puedes poner tu celular. Y ahora sí, vamos a lo que vendría siendo nuestros asientos. Vean esos asientos muy bonitos, muy sutiles. Que tienen esos dibujos que por supuesto son muy agradables a la vista. Por supuesto es que son blandos en cualquier momento. Así que si tú haces viajes en carretera, no vas a tener ningún problema con los asientos. Pues realmente en comodidad le va muy bien. Y ojo, algo que me gusta mucho es que no son de piel. Ya que en mi estado, que es Colima, México, suele ser mucha calor. Y créeme, que los asientos de piel suelen ser un infierno en este estado. Por cierto, este es el volante. Y tenemos para contestar llamadas y colgarlas. Tenemos para subir o bajar el volumen. O inclusive cambiar la estación de radio. Eso es todo lo que tiene nuestro volante. Este es un volante muy completo que tiene lo esencial y lo básico al menos. Y obviamente es un volante de muy buen tamaño. Así que ¿por qué no vamos a la parte trasera? Seguimos con los mismos acabados delanteros plásticos duro de muy buena calidad. Seguimos teniendo un reposabrazos. Al igual que también tenemos más molduras en cromo. Por supuesto que tenemos nuestros cristales eléctricos. Un lugar aquí para monedas. Y un lugar en la parte de abajo para que puedas poner bebidas. Pero hice el asiento hasta lo más atrás posible. Quiero que vean lo que se recorre. Se recorre muchísimo la parte del asiento delantera. La verdad es que creo que ni siquiera voy a caber. Pero hagamos el intento. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido este auto. Porque pensé que no iba a caber. Y quiero que vean mi espacio de rodillas. Es muy pequeño. Es menos de media pulgada. Pero ojo, el asiento está lo más atrás posible. O sea, ni siquiera pesando 300 kilos. Vas a hacer el asiento hasta la parte trasera. Simplemente es inmenso la manera en la que se recorre este hacia acá. Pero obviamente si cabemos. Para los que no saben. Yo soy una persona que mide un metro con 76 centímetros. Así que aún midiendo eso. Es una estatura promedio. La verdad es que quepo muy bien. Estando el asiento hasta atrás. Como te digo. Pues obviamente no vas a usar esto hasta atrás. A menos que te guste manejar en esa posición. En fin. Tenemos aquí un portavasos. Como les había comentado. Y en sí es todo. En la parte del túnel de transmisión. Pues simplemente es nulo. No existe. Ya que recuerda que este vehículo es tracción delantera. Ahora en la parte de los asientos. Seguimos con el mismo diseño. La misma comodidad de los asientos. Por supuesto que tenemos cinturones de seguridad. En los tres puntos tenemos tres cabeceras. Y claro, el espacio es muy bueno. Caben dos personas y un niño aquí. O tres personas jóvenes caben perfectamente aquí. Sin ningún problema. Así que por espacio no vas a tener ningún problema acerca de este. En fin. ¿Por qué no vamos a la cajuela del vehículo? La cajuela, siendo sinceros. Es una cajuela enorme. Caben tres maletas grandes. Sin ningún problema. O cinco maletas medianas. La verdad es que el espacio trasero es súper, súper bueno. Realmente Chevrolet se enfocó en dar espacio. Y seguridad en este vehículo. Seguimos manteniendo la misma línea. Por supuesto que tenemos estas calaveras con luz incandescente. Y para que no se te olvide. En el vehículo en el que estás. Por supuesto también dice AVO. El vehículo en el que estás 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 en el ¡Gracias!